Estamos poniendo también en marcha la toma de temperatura de cada una de las personas que llegan al puerto de San Sebastián. Por esa razón, nosotros insistimos que una de las claves es el aislamiento y el control de la llegada de los ciudadanos que puedan venir contagiados a la isla de La Gomera. Porque en este momento, en la isla de La Gomera, todos los contagios vienen del exterior. No hay ningún tipo de expansión ni de contagios que no vengan del exterior y por eso ahí hemos de combatirlo. En segundo lugar, son muy importantes los medios. Por eso nosotros, la semana pasada, hicimos un reparto de medios a cada uno de los centros de mayores, de discapacidad, de menores, los centros dependientes de los ayuntamientos, a los ayuntamientos propiamente dicho. Hicimos un reparto y ahora en este momento vamos a hacer otro. Hoy se están repartiendo en el conjunto de todos los centros de mayores de la isla, sean municipales o del Cabildo. Centro de discapacidad de menores, ayuda a domicilio. Todo este material hoy se está repartiendo de tal forma que hay del orden de 11.500 guantes que se están repartiendo, 1.500 mascarillas para atender las necesidades del conjunto de la población y también hay un reparto de geles, de lejías, de toallitas desinfectadoras, en fin, un conjunto de material que nos va a permitir que hay un nivel de protección razonable.